Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te explicó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval, gritando pisoteó, la mano fraternal que Dios te dio. No, qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, lloras por dentro. Todo es cuento, todo es mil, en un corzo contramano. Un grupito amplio a Jesús, no te pierdes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor, te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés, creíste en la honradez y en la moral de estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. ¡Bravo!